Pregúntame si te extraño, te respondo claro que sí Hace tiempo no me llamas ni te mando fotos sexys Quisiera saber de ti, playa en Ibiza con un jet ski Recordando aquel verano que no ves algo en el taxi En la orilla del mar, lo que sucedió, yo me lo llevé, mi mente lo guardó En la orilla del mar, lo que sucedió, yo me lo llevé, mi mente lo guardó Lo que viví contigo, me hizo que creyera un cupido Quedamos en vernos más seguidos, si fuera por mí yo nunca me hubiera ido Y es verdad que te extraño y quizás te hice daño Eres de los que perdona y no olvida Y es verdad que te extraño y quizás te hice daño Eres de los que perdona y no olvida Pregúntame si te extraño, te respondo claro que sí Hace tiempo no me llamas ni te mando fotos sexys Quisiera saber de ti, playa en Ibiza con un jet ski Recordando aquel verano que no ves algo en el taxi En la orilla del mar, lo que sucedió, yo me lo llevé, mi mente lo guardó En la orilla del mar, lo que sucedió, yo me lo llevé, mi mente lo guardó Y es verdad que te extraño y quizás te hice daño Eres de los que perdona y no olvida Y es verdad que te extraño y quizás te hice daño Eres de los que perdona y no olvida Y es verdad que te extraño y quizás te hice daño Gracias por ver el video